Música Para los que no tengan antecedentes de CEP, nuestra misión desde el día de hoy, la empresa ya tiene 30 años, es hacer la energía eléctrica más confiable, segura y económica. Dentro de esa misión, como una empresa dedicada principalmente a la producción y control de sistemas eléctricos, es como verá la confiabilidad de estar en el número uno, es nuestro principal área de negocio, mantener los sistemas confiables. Hay muchos cambios que están sucediendo ahora en el entorno de las reformas y de toda la entrada masiva, de energía renovable, como comentó el intersecretario. ¿Qué pasa con estos cambios? Pues que las fuentes de generación, geóricas, solares y otras, tenemos menos control centralizado sobre ellas. Por otro lado, tienen cambios mucho más rápidos, su dinámica es más rápida, y sus cambios, la manera en que podemos controlar, por ejemplo, una planta termoeléctrica, es muy diferente porque podemos ajustar exactamente la potencia de salida, mientras que con una fuente solar, veo que no podemos controlar exactamente la cantidad de potencia que se ve en el entorno, va a depender de las condiciones climáticas. Aunque cada vez han mejorado más el modo como hacen estimaciones, porcas de esto, pues sigue siendo una fuente de energía no controlable de manera instantánea. Entonces, y con mucha dinámica. Otra de las diferencias físicas es que las máquinas tienen grandes inercias, las hidroeléctricas y las termoeléctricas, y aquí no hay inercia. Las máquinas solares, hidroeléctricas, no van a haber ninguna inercia, su dinámica se vuelve mucho más rápida, aunque de ese lado a veces es más controlable porque tenemos electrónica de protección. Entonces, estos son algunos cambios físicos que se provocan en la red. Y el otro cambio también es del lado de los usuarios. Nuestra dependencia de la electricidad es cada vez mayor. Aparte del tema industrial, de transporte, etc., que siempre ha sido un tema relevante a la confiabilidad. Ahora, por ejemplo, acaba de suceder un apagón en la semana en toda la región noreste del país. Es bastante grave. Y estaba yo leyendo en los periódicos las consecuencias. Y entre las consecuencias más graves estaba el tema de comunicaciones. O sea, estaba todo el sistema de las redes. O sea, la principal gente de la queja de la gente no era que no tenía luz, sino que no tenía redes. Cuatro estados del país. Entonces, la dependencia social de la electricidad es cada vez mayor. Y la confiabilidad siempre ha sido un tema importante. Sigue siendo un tema importante. Y no debemos desobrayarlo en toda la entrada de la nueva generación. Como decíamos, en esta gráfica se ve, por ejemplo, los cambios altos. En los perfiles de un día siempre ha habido cambios en la carga. Pero lo que no teníamos era la velocidad de cambios por el campo del viento. Esto es una foto en PPA. Y se ve como la generación neólica puede llegar a entrar muy rápido. Pero igualmente puede llegar a salir muy rápido. Igual que la solar. Entonces, necesito manejar la red, controlar la red eléctrica interconectada. De manera que pueda yo manejar estos cambios de flujo tan rápidos. Y con menos control sobre esos cambios. Tenemos más capacidades hoy en día para controlar. Por ejemplo, las capacidades de procesamiento que se tienen hoy en los aparatos de protección, medida y control. Se han multiplicado fácilmente por 10, contra las que teníamos hace no mucho, así 5 años. También tenemos mucho más capacidad de comunicar la información. De registrar lo que ocurre. De sincronizar globalmente en el tiempo con PPS y otras tecnologías. De medir sincronizadamente los fasores en la red eléctrica. Entonces, por un lado tenemos problemas más importantes de control. Pero también tenemos más capacidad para resolver las tecnologías diferentes. Entonces tenemos que mover más rápido en esta dirección. Por supuesto, ¿cómo puedo controlar esa confiabilidad en este entorno que les acabo de explicar? Pues hay muchos estándares internacionales y donde sea posible los hay que usarlos. Pero generalmente, tal vez, referidos a la confiabilidad del cargo. Por supuesto, es muy importante mantenernos que todos los equipos que se usen, tanto los equipos primarios como los equipos de protección y control, cumplan los estándares. Hay muchos estándares de IEC, el IEEE, para la confiabilidad electromagnética, la confiabilidad electrónica, eléctrica, sin pulso, temperatura, vibración, etc. Hay muchos estándares de algunos de comunicaciones. Entonces, esos son importantes, hay que aplicarlos, pero hay que también tener en mente que no tenemos estándares para sistemas integrados en general. ¿Cómo se integran esos sistemas? ¿Cómo se hace la producción de un sistema completo, de una región completa, de una microreo? No hay estándares para eso. Entonces, mantengámonos con los estándares del lado de los equipos, pero para los sistemas integrados tenemos que hacer ánbumes. Tenemos que trabajar más en la normalización nacional y en las reglas que nos van a permitir mantener el sistema de sistemas confiables. Hay muchas NOMs, NMX, las empresas de la Cámara de Manufacturas Eléctricas. Estamos muy involucrados también tratando de ayudar del lado de la normalización que las normas, tanto mexicanas, NMX, NOMs, que se trabajan en la CENER, en la economía, con la CFE, en ANSE, pues se puedan cumplir y también que haya un proceso de conformidad para todos los equipos. Pero estas normas nos cubren la confiabilidad del sistema, no necesariamente. En Estados Unidos, en un mercado abierto, la NERC, American Reliability Corporation, ha trabajado desde hace ya muchos años en crear una regulación para la confiabilidad y abarcar distintos aspectos. Su misión, asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico de Norteamérica, de modo que hace assessments o en español, sería, analiza completamente, análisis y propone específicamente planes para mantener la confiabilidad, pero también lo hace a través de regulaciones adicionales. educa, entrena, certifica al personal y a través de la FED se vuelve ley. Estas labores las estaría haciendo y las está haciendo ya en México, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de la Comisión Reguladora. Ahí van a ver un chorro de estándares que ellos van generando en la NERC para la regulación de confiabilidad. son bastantes, son diversos. Por ejemplo, hay una regulación para el balance de los recursos y la demanda, hay una regulación para la que se llama protección de infraestructura crítica, líneas, plantas, etcétera, definir qué es infraestructura crítica. Hay regulación para las clasificaciones, para los operadores, para el mantenimiento, para el despacho, para la interconexión y la coordinación operativa. ¿Cómo se modelan, cómo se comparten los datos entre las empresas? Aquí estamos, por ejemplo, CFE Distribución, CFE Transmisión, varios generadores privados. Se necesita entender cuál es el intercambio de datos para los modelos de simulación indispensables para la regulación de los datos. Entonces, todo esto ya es lo que tienen en Estados Unidos y lo que se requiere seguir trabajando en México. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que ya hay en México, pero ¿cómo le falta todavía mucho? Por ejemplo, hay reglas específicas de mantenimiento para mantener la confiabilidad. Ahorita, pues, el principal transportista y distribuidor en México, la Comisión Federal de Electricidad, el único transportista y distribuidor en México, por supuesto, tiene sus procesos bastante maduros de muchos años. Sin embargo, del lado del regulador, no existen operadores, porque hay procesos de la regulación. También tenemos que tener un balance. Entonces, cuando ponemos demasiadas regulaciones y nos tardamos demasiado a moverlas y vamos demasiado a detalle en ellas, el peligro que corremos es la mitad de la inversión. Entonces, estamos diciendo, por un lado, tengo fuentes menos controlables, cambios más rápidos en la dinámica, problemas más serios de confiabilidad debido a la entrada de energías renovables, pero, por otro lado, la tecnología para poder controlar eso se está moviendo muy rápido. Cada vez tengo mejores tecnologías para hacerlo. Si yo impongo una regulación y voy demasiado al detalle del cómo, de la tecnología, entonces lo que va a ocurrir es que voy a limitar la invención y no voy a permitir incorporar estas nuevas tecnologías. Entonces, tenemos que mantener un balance donde haya una regulación de confiabilidad que sí exija mantener los estándares mínimos de lo que esperamos, de los sistemas, de los que deben de lograr los sistemas. Debemos de procurar no decir cómo en lo específico, en los detalles constructivos, porque si no vamos a limitar la innovación de los fundamentales y de los sistemas comunitarios. ¿En México qué está ocurriendo con esta regulación de confiabilidad? Bueno, primero se publicó la ley, bueno, primero los cambios constitucionales, luego vino la ley de la industria eléctrica, luego vinieron las bases del mercado. Todo esto es ley, es obligatorio para todos los participantes, incluida la CFE, incluidos los participantes privados e incluidos los centros de carga que participan en la industria. A partir de las bases del mercado, se genera también dentro de esta estructura legal, las disposiciones generales. Estas disposiciones generales van ya al tema específico de confiabilidad y calidad de la energía. Y es lo que se está conociendo como el código de red, publicado desde abril de... La lección que está vigente está de abril de 2016. Y se hace uno obligatorio. Y a partir del código de red, se van a empezar a generar manuales específicos. Ya hay algunos, como el manual de tecnologías de información, el manual de sistemas de información de mercado para la televisión y otros manuales. Pero todavía falta, en mi opinión, mucho por recorrer de ese lado. Y va a haber más manuales regulatorios y más procedimientos específicos como industria que vayamos mandando en qué es lo necesario regular. Sin perder de vista, que es muy importante la confiabilidad. Y estos apagones generales nos recuerdan que no es fácil lograr esa coordinación en cooperativa. Si limito las inversiones, si limito la capacidad de coordinarse entre los distintos sectores, ese va a ser el resultado del futuro. Nadie quiere decirlo, ¿verdad? ¿Ok? A lo mejor sí la... Ahí está. Entonces, no voy a leer todo esto, pero nada más van ustedes a ver, por ejemplo, en el específico, en el código de red, todo lo que dice. Dice, por ejemplo, que se planea para una contingencia de seguridad que se llama N-1, perder una línea, un transformador, un generador, pero que también tienen que estar planeando para perder dos. Y que si se pierden dos, deberán mantener la estabilidad con inclusión de esquemas remediales o de protección especial. Sistemas especiales de construcción, se llama. También dice que si tienes eventos críticos externos, perdón, extremos, puedes llegar a implementar esquemas de protección especial como disparar automáticamente carga o generación. Algunos otros, esos son los criterios 17 y 18 del código de red. Te ayudas a adelantar, o a lo mejor, el cuyo seguramente va a hablar bien. Disculpen, es que no está alcanzando la dedicación aquí de la computadora, con este, ¿verdad? Por ejemplo, del código se desprenden algunos manuales específicos, ¿verdad? Que están anexos en la misma publicación. Por ejemplo, este manual regulatorio de planeación, también te dice que tienes unos estados del sistema, ¿verdad? Y los clasifican, y vuelve a mencionar, en este documento... Dice, por ejemplo, que si pierdes dos o más elementos, se pierden los esquemas de acción remedial y de control, control automático de generación, disparo de carga, disparo de generación, que inicien acciones controladas de desconexión, unidades centrales, líneas, centros de carga, equipos de compensación, para restablecer el equilibrio. El objetivo es impedir la salida, encascada de múltiples elementos, y evitar acciones de colapso. Entonces, luego hay otro punto, el 3.5, criterios de seguridad y confiabilidad, donde dice que tienes que usar simuladores, porque los va a usar el Centro Nacional de Control de Energía, vamos a criterios específicos de cuál es la confiabilidad esperada, y el punto 3.5.6 de esa sección, dice específicamente que tienes que implementar esquemas de acción remedial ante contingencias múltiples, y que se va a aceptar la pérdida controlada y calculada de carga, y que puede resultar en ahorros y o aplazamientos de inversión de infraestructura. Ejemplo, tienes, no sé si alguien aquí sepa cuánto cuesta, yo tampoco sé, ¿cuánto cuesta en dos líneas de 400 kb de 100 kilómetros? No sé, pero debe de cuesta seguramente mucho. Entonces, tú puedes decir, oye, ¿cómo le hago para aguantar la salida de esta línea? ¿Construyo otra? ¿O pongo un esquema de acción remedial? Es muy lejana la comparación de la inversión, ¿verdad? ¿Cómo dice explícitamente el código de red? Podría ser aceptable tener una probabilidad baja de tener que disparar al generador o a la carga en alguna posición para diferir la inversión de la línea. Lo dice explícitamente. Es bueno o malo, no sé, pero así se puede. Y también se van a otros, por ejemplo, requerimientos generales para centrales eléctricas. Dice que estás obligado a poner lo necesario para emprender acciones de emergencia tales como acciones remediales. Luego hay otro capítulo para los centros de carga, donde dice que deberán instalar los quifos necesarios para los sistemas de acción remedial, esquemas de protección de sistema. Entonces, en la ley está obligado. Incluso por aquí asignan los valores a la probabilidad de energía no suministrada, que da un parrocito en la política de confiabilidad, y le da otro valor a la energía no suministrada de 2.600 dólares por megawatt. O sea, si dejas de suministrar 100 megawatts por una hora, vale 260.000 dólares. Si dejas de suministrar 360, no sé, 300 megawatts, una máquina, una subestación grande, una zona grande, 300 megawatts por una hora, 750.000 dólares. Un poquito más, ¿no? Casi 800. O sea, estos son números ya específicos publicados por la Secretaría de Energía, dándole valor y probabilidad aceptable a la energía no suministrada y a la confiabilidad. Ok. Lo que no dice ninguna regulación es cómo. Nada más dice, estás obligado a hacer esto, estás obligado a hacer aquello, tienes que llegar a esta probabilidad. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo implementamos? Y ahí es donde falta algo de regulación y aplicar todas estas nuevas tecnologías para lograr. La segunda parte de la práctica va a ser cómo hacerlo, cómo lo hacemos específicamente nosotros en CED, pero también muchas buenas prácticas. Nosotros tenemos un nombre comercial para esto, lo llamamos OMAX, que funciona tanto para esquemas eléctricas como para microredes. Los conceptos son muy similares. O sea, una microred y los conceptos que aplicamos para proteger un sistema de potencia grande no son muy diferentes, nada más tienen otra escala. ¿Verdad? Tengo generación, tengo carga, tengo sistema interconectado y las leyes son la mínima de Kirchhoff, León, la estabilidad se mueve igual. El concepto de microredes es muy parecido, nada más en una escala más pequeña. Entonces, en base a la experiencia que tenemos implementando proyectos de este tipo en los lugares donde ven las bolitas azules, por más de 15 años, en CED hemos estado implementando proyectos de sistemas especiales de protección o de protección de sistemas, SPS que les llamamos, alrededor del mundo. Y lo que les voy a comentar ahorita tiene que ver con esas buenas prácticas. Tampoco está alcanzando ahora, a lo mejor es un tema de subirlo un poquito. o de que me haga el favor de avanzarla. Ok. Estos esquemas se pueden implementar, por supuesto, en empresas de transmisión, distribución, generación. También hay muchos que están en sistemas industriales porque se vuelven microredes, ¿verdad? Y cada vez vamos a tener más el caso de industrias que tienen generación, que tienen cargas críticas, que están interconectados a la red y que pueden sufrir disparos, desconexiones y pretenden seguir operando con la generación propia, ¿verdad? Entonces, esas industrias se vuelven microredes. Ahora hay más industrias que tienen esa condición. En el pasado había, de todas maneras, muchísimas, principalmente, por ejemplo, petroquímicas, la industria petrolera, súper común, que tuvieran instalaciones críticas y generación también desde hace muchos años. La que sigue, por favor. ¿Qué es típicamente lo que compone un sistema de estos? Un SPS o un Power Max, de acuerdo a nuestra marca en serie. Bueno, ustedes necesitan diversos equipos que van a medir y a tomar las acciones de control o las acciones remediales o las acciones de protección necesarias. Necesitan casi siempre hacerlo a través de una red de comunicación y típicamente hay diversas funcionalidades que se ocupan para esto. Una cosa que muchas veces, por supuesto, tengo que detectar las contingencias, ahorita voy a explicar más al respecto, de acuerdo a lo que decía el código de red, debo detectar las contingencias a partir de esas contingencias, de los estudios o de los efectos de las contingencias, tome una decisión y tome una acción para evitar que el sistema se colapse o pierda estabilidad de voltaje, de frecuencia o angular. ¿Verdad? Pero hay muchos componentes que a veces soslayamos o no se implementan. Por ejemplo, es crítico que tenga una interfase con el sistema SCADA. Aunque el controlador va a ser una función crítica sin intervención de los operadores, debe ser lo más automática posible. Necesita la interacción con los operadores porque a veces necesito seleccionar las cargas, necesito seleccionar las máquinas, necesito informar cuál es el estado operativo del esquema, necesito alarmarlo. A veces se necesita que una maestra de un centro de control genere un set point específico para ese esquema. Entonces, esa interfase con el SCADA esa interfase con el centro de control es súper importante, no nada más el controlador. También puede ser, sobre todo en el caso de que se creen islas eléctricas, ya sea en la red de distribución o en una planta o en una zona completa de transmisión, se requiere que esa isla, si se pretende que se quede operando, necesita hacer algo para controlar automáticamente la generación y regular la frecuencia. O sea, necesita un pequeño sistema de control automático de generación independientemente del sistema nacional que lo controla. Por supuesto, se tiene que poder llegar a rechazar carga y generación de manera flexible y muchas veces rápida. Se requiere también controlar el voltaje en muchas de las ocasiones. Se requiere a veces detectar que me fui a isla. Esto suena trivial para algunas plantas. Por ejemplo, una planta tiene típicamente un esquema que se llama rechazo de carga y es simple porque estás en la planta, se abre el interruptor y ya sabes que te desconectaste y se acabó. Pero cuando esto ocurre en una zona no es tan directo ni tan simple. Puede haber 5 o 6 máquinas, 30 buses, un par de cargas industriales y la desconexión puede ocurrir en las líneas que enlazan esa zona con el resto del sistema de potencia. Entonces, ahí no es tan trivial el tema de entender si me fui a isla o no porque no todos los elementos que están en esa red van a tener la información para saber que se desconectaron aquellos interruptores lejanos que los enlazaban al resto del sistema. Entonces, también este es un punto que se soslaya muchas veces, súper importante y también es muy importante que todo esto esté documentado apropiadamente tanto las bases de datos del propio sistema como está configurado como la información que el sistema genera sobre el comportamiento de manera. Entonces, son componentes que debemos de tomar en cuenta como buenas prácticas. El mismo código de red define cuatro estados operativos del sistema que coinciden con documentos de operación publicados hace muchos años. Este es el diagrama de Finke y Carcel que es un diagrama en un paper me parece que de los principios de los 70's es bastante antiguo. Sin embargo, sigue siendo muy vigente. O sea, tengo antes de implementar esto tengo que entender en qué estados puede estar la red. En un cierto estado yo voy a estar en un modo seguro es decir mi objetivo de control es optimizar los costos. Ahí lo que me interesa es generar al costo económicamente más barato. ¿Verdad? Y estoy en un modo seguro. Me puedo mover a un estado de alerta en el cual los márgenes van a ser reducidos pero sigo manteniendo lo que se llama en esta teoría restricciones de igualdad y desigualdad. Es decir la carga sigue siendo igual a la generación el voltaje está dentro de los límites establecidos la frecuencia está dentro de los límites establecidos solamente perdí seguridad. O sea me moví de mis márgenes de seguridad. A partir de aquí puedo tener que tomar acciones remediales y aquí es donde hay que hacer la diferenciación. Aquí sí es una acción remedial o una acción de control. ¿Qué puede ser? Puede ser reconfigurar un circuito por ejemplo en distribución en generación puede ser generar una orden de cambio de despacho para recuperar los márgenes. Puedo cambiar una condición de voltaje de control por ejemplo de un compensador de un reactor de un capacitor es una acción de control todavía no es una acción desesperada dijéramos ¿verdad? Pero puede haber unos casos donde ya viole las restricciones de igualdad y desigualdad es decir ya no puedo igualar la carga con la generación tengo que disparar alguna de ellas ya no puedo mantener el voltaje en los límites operativos entonces tengo que tomar una acción desesperada o de emergencia y el sistema ya no va a estar intacto va a estar desarticulado voy a tirar cargas voy a proteger el equipo y aquí mi objetivo de control es otro mi objetivo es afectar lo menos posible de carga lo menos posible de generación y proteger los equipos entonces esto está contemplado también en el código de red estos estados operativos y tengo que ubicar donde me voy a parar siempre primero una acción de control y hasta después un esquema de protección de sistema también es muy importante el tema de que si yo tengo una micro red donde tengo generación y tengo carga pues tengo una operación que está ligada a la red y puede que ocurra algo que me lleve a reconfigurarme ¿verdad? un evento se dispara una línea se dispara un generador puede ser que tenga que separarme que me tenga que aislar y es súper importante que durante la operación en mi isla mantenga el mayor número de carga posible dentro de la red pero después de eso tengo que tener procedimientos para volver a sincronizar de manera segura y reintegrar esa isla a la red entonces todo esto tiene que estar contemplado en este tipo de esquemas y en este tipo de filosofía operativa tengo que entender por qué son los límites o sea si yo digo es que por aquí no pueden pasar más que 100 megawatts por estas dos líneas y necesito por lo tanto que esta máquina no genere más de 100 megawatts ¿verdad? esta planta está limitada a 100 pero ¿por qué? ¿por qué está limitada a 100? ah bueno pues la más fácil es porque térmicamente no le pasa más pero hay mucho más límites hay límites por carga de transformadores por regulación de montaje por reserva reactiva por estabilidad o sea yo puedo tener estabilidad de primer ciclo es muy rápido estabilidad dinámica dinámica lenta o sea el límite puede ser por diversas causas y la acción que debo de tomar va a estar relacionada a cuál es la causa esto de las contingencias ya lo comenté brevemente cómo está yo planeo para perder un elemento y no tener que tirar carga pero si pierdo dos o tres elementos que sí puede ocurrir porque por ejemplo una operación de línea opera mal la falla es en una línea y operan las dos opera la paralela hay una falla de interruptor o de bus operan los respaldos y operan cuatro subestaciones diferentes ¿no? se sobrecarga un transformador se dispara entonces sobrecarga el de al lado que toma la carga y en 10 minutos se dispara a ese y así por el estilo entonces puedo perder más elementos entonces si yo considero más contingencias pues menos puedo transmitir entonces tengo que limitar entonces ahí tengo unas posibilidades o limito y subo el costo de generación o opero con n-1 y si ocurre una contingencia dos o tres tomo una acción tomo protejo el sistema tiro carga tiro generación esto ya lo comentamos entonces aquí está el ejemplo yo tengo una un sistema un transformador este transformador se dispara por ejemplo este es un transformador de 400 entonces todo se va a venir por una línea paralela entonces tengo que determinar si va a aguantar o no va a aguantar y esto lo puedo hacer con un estudio previo o esperando a que ocurra el evento y midiendo tengo dos sistemas la mayor parte de la generación acá la mayor parte de la carga acá se abre la línea entonces ahora este va a tener alta frecuencia porque tiene más generación y este va a tener baja frecuencia porque tiene más carga ambos los tengo que controlar para conservar la mayor parte de la carga del sitio ¿cuál es la arquitectura generalizada? tú necesitas entender ¿qué necesitas medir? ¿cómo lo vas a comunicar? ¿dónde necesitas controlar? ¿dónde tienes que tomar la acción? o sea esos son los puntos críticos para diseñar un esquema ahora ¿se puede hacer un esquema que opere de manera general? porque siempre las personas que hemos estado en estudios siempre decimos bueno primero el estudio primero entiendo la causa después implemento ¿pero qué pasa si mañana me ponen otra línea entran otras dos máquinas cambia abruptamente el flujo entra un huracán y se lleva una planta y ahora tengo que operar tres meses sin ella o sea ¿cómo puedo hacer un esquema flexible? entonces ¿qué es lo que casi todos estos esquemas tienen en común? generalmente no miden la potencia de un solo elemento generalmente piden la potencia o de un área o de un conjunto de líneas eso me va a acabar el tiempo o de un conjunto de líneas entonces lo que necesito es un esquema que pueda medir potencias pero también que pueda sumar potencias de varios elementos en la línea también es un esquema que necesita detectar cuando se abren las líneas esto la gente que implementa es un esquema que le llaman detectores de línea entonces necesita saber de manera segura si un elemento de la red se abrió o no se abrió y tiene su chiste no es trivial no es nada más poner una posición de interruptor necesita implementarse de manera adecuada con buenas prácticas de tecnología necesito típicamente si es un esquema de área amplia imagínense un esquema para evitar el colapso de la red peninsular de toda la red de transmisión peninsular pues no es trivial porque hay no sé 20 subestaciones 40 líneas entonces necesito comunicar las señales entre las distintas contingencias y luego a lo mejor el generador que tengo que disparar está hasta Valladolid o está en Cancún entonces necesita responder a la apertura de una línea por acá por Villahermosa entonces necesito múltiples canales de comunicación y debo de poder procesar varias señales de disparo de control de manera segura y rápida necesito poder estimar el exceso de generación y en muchos esquemas los que son por estabilidad se necesita que los disparos sean muy rápidos aquí le llamamos muy rápido y estamos menos de 100 milisegundos típicamente ¿verdad? ahora hay muchas maneras de implementar esto por años en México se han implementado esquemas remediales o esquemas de protección del sistema utilizando equipos desde hace muchísimo tiempo por ejemplo si hay tres líneas y dices ah pues el esquema tiene que decir cuando haya más de 800 megawatts en estas tres líneas y se disparan dos de ellas entonces tienes que disparar acá atrás una carga o una generación ¿no? es un esquema relativamente simple aunque estén dos subestaciones se puede hacer con ecuaciones digitales o analógicas con C-Logic es simple confiable y rápido para pocas líneas el problema es que esos esquemas empiezan a crecer desmedidamente porque les pongo un ejemplo toda la red peninsular ya no son tres entonces esto se vuelve complejo y se vuelve incluso menos confiable cuando el esquema tiene muchos equipos en una filosofía entre BIS o PIR-TU-PIR que se llama esto y luego vienen acabas de implementarlo te tardas un año dicen ¿sabes qué? tres meses entro a otra planta ahora las contingentes ya no son esas ahora son estas otras ahora cómo lo vas a cambiar así de lugar y lo vas a probar entonces necesitamos hacer otra cosa en ocasiones se han implementado a través de las maestras de los centros de control se miden dispositivos en las subestaciones se lleva a través de los sistemas de escada y se pone en un centro de control ventajas se pueden manejar algoritmos complejos y tiene información de toda la red desventajas la confiabilidad de los sistemas de escada o de las remotas no es la misma que de los esquemas de protección es muchísimo segunda desventaja los canales de la escada no son necesariamente los más confiables para el esquema de protección y la otra tampoco son rápidos o sea estos esquemas en el mejor de los casos van a tardar en operar varios segundos para muchas de las contingencias esto no es aceptable entonces tampoco es muy buena idea implementarla en ese momento la inmensa mayoría de los esquemas que hemos implementado en el mundo ahora los hacemos con DIs inteligentes capaces de medir y tomar acción sobre los interruptores pero a través de puertos o canales seriales dedicados o bilans a través de la red lo llevamos a concentradores de control donde se implementan estos esquemas y deben de combinar lo que se basa en eventos lo que se basa en respuesta o lo que se basa en parámetros ¿qué quiere decir? hago un estudio se abren las dos líneas pongo la acción de inmediato y eso es basado en contingencia o un elemento se abren dos líneas y lo que quiero es limitar la potencia térmicamente entonces me espero a ver si se calienta el transformador y hasta que tengo la respuesta térmica del transformador entonces son dos filosofías y tengo que contemplarlas en los esquemas ¿hasta dónde se pueden llevar? bueno típicamente la tecnología nos permite hoy procesar las lógicas y las mediciones cada dos milisegundos en los relevadores por ejemplo en los nuestros en las marcas y en los controladores operar de manera determinística cada dos milisegundos todo el proceso de control necesaria es decir tener tiempos con todo y canales en el orden de 10 milisegundos para la operación de alguno de estos esquemas esto no lo puede hacer un PLC de propósito general el PLC de propósito general conforme le vas metiendo código operando más despacio necesitas controladores de proceso determinístico nosotros usamos unas plataformas de cómputo bastante robustas tienen un sistema operativo de Linux de tiempo real es como su parte central del sistema pero está implementado casi como firmware ustedes no lo ven son multiproceso pueden hacer ciclos de proceso de dos milisegundos son grados subestación no tienen partes móviles tienen comunicación desde los lugares del lado del software pueden manejar protocolos BUS pueden manejar PMUS o sincrofasores y también pueden manejar protocolos de SCADA que son relevantes porque decíamos que tienen que interactuar con los centros de control y por otra parte tienen que interactuar a veces por ejemplo tienen que mandar subir a un compensador estático de VAR su punto de control de VAR entonces eso no lo van a hacer por BUS ni lo van a hacer con un contacto lo van a hacer con un setpoint de dentro entonces tienen que hacer todo esto súper rápido tienen que recibir los datos validar las comunicaciones calcular los valores con los que hablan detectar las contingencias calcular las acciones guardar los datos producir las comunicaciones y esto lo tienen que hacer cada dos milisegundos de manera constante para mantener estos tiempos no en todos los esquemas puede haber otros que los hagas cada 10 cada 16 cada 20 pero necesitas saber cuál es tu ciclo de proceso y controlarlo otro tema muy importante que suele soslayarse aquí en México mucho es el de la redundancia estos esquemas necesitan redundancia como cualquier otro para aumentar su confiabilidad es muy caro hacer redundancia en todos los dispositivos si tienen un esquema que opera en 20 subestaciones pues es muy caro hacer redundantes todos los dispositivos pero por lo menos del lado de los controladores y de las comunicaciones se puede hacer en todos los esquemas que implementamos en el mundo nos piden controladores redundantes menos energía es el único lugar donde hemos visto controladores redundantes para esto el otro tema a veces tienes un esquema de triple módula redundancy que se llama los primeros o sea un esquema de dos de tres súper seguro súper confiado es decir dos controladores simultáneamente tienen que generar la orden del disparo pero si falla cualquiera de ellos sigues teniendo dos que tomar la decisión en una planta nuclear lo que nos han pedido es un dual temer ¿verdad? pero por lo menos por lo menos recomendamos que sean dos ya dijimos la arquitectura típica y en CEL tenemos todos los elementos que nos permiten crear un esquema de este tipo es decir esquemas de entradas y salidas para tirar cargas o generación poder interactuar con recursos de generación distribuida poder medir comunicar hacer los controladores es muy importante la parte de seguridad informática que haya firewalls o que haya que pues de seguridad si no imagínense alguien se mete un hacker o un atacante especifico sabe que este esquema puede tirar carga y generación en un área amplia es súper importante el tema de seguridad informática en este y en otros aspectos y típicamente nosotros procuramos separar el controlador que está tomando las acciones rápidas con la interfase del centro de control o del operador típicamente son dos máquinas separadas ¿verdad? para mantener procesos distintos de operador HMI gráficos y procesos de control por último ya para cerrar bueno esta es otra red esta es la red de Georgia todo el país de Georgia tenemos otra igual en todo el país de Uruguay entonces ¿se pueden hacer flexibles? si se puede se pueden especificar los equipos que con las habilidades generales los controladores centrales con las habilidades generales y entonces en los controladores centrales se producen los cambios de lógica de los esquemas remediales o de los esquemas de protección del sistema sin tocar los equipos que están directamente cambiados a los interruptores a los TCs a los TCs ahí se deja una lógica básica de medición disparo y detección de línea todas las lógicas se llevan al controlador central se va a hacer un cambio se prueba el controlador central otro tema interesante es el de oscilaciones que se llaman interárea estas también se pueden detectar hay tecnologías que permiten hacerlo cuando una oscilación empieza a sostenerse a sostenerse no haya mojilamiento y eso nos lleva a un colapso estas gráficas son del enlace de México con Guatemala es conveniente esa venta baja los costos de generación pero el sistema de Centroamérica en ciertas condiciones es inestable entonces tenemos esquemas de instalados que detectan el cambio de condición detectan que no hay amortiguamiento y se paran en este caso se para Guatemala del resto de Centroamérica y a Guatemala lo deja súper importante el diseño de ingeniería también se soslaya mucho ponemos el ejemplo cuando nos piden por ejemplo alguien un tablero de línea o un tablero de protección de generadores nos piden por supuesto una revisión de ingeniería después nos piden en la construcción que haya pruebas en fábrica pruebas preparativas en sitio pruebas de puesta en servicio nos piden una documentación un revisor un aprobador cuando se implementan los esquemas remediales parece que todo eso no está en ninguna especificación nadie pide una documentación de ingeniería nadie pide un proyecto formal nadie pide una comprobación de pruebas y todo entonces es un tema para que lo reflexionen los que están involucrados súper importante no es un tema de ahí le voy a ir a hacer una lógica me voy a ir a campo eso no funciona este esquema es más crítico que cualquier tablero de línea que entre en esa entonces necesitamos que haya estudios que haya seguridad que haya estándares que haya comunicaciones y necesitamos probarlo ¿cómo lo podemos probar? con un simulador estático de estados con un simulador nada más de flujos con un simulador que reproduzca nada más las señales digitalmente y en general la tendencia global para estos sistemas es que se prueban con un simulador dinámico de tiempo real como un RTDS entonces el RTDS utiliza técnicas de simulación para los que estén involucrados con estos temas similares a los del ATP o el MTP permite simular una red pero lo hace cada 50 microsegundos por ejemplo o sea que iguala a tiempo real y tiene una interfaz física entonces permite simular la dinámica del sistema pero probar el lazo cerrado contra los controladores entonces tú haces una escenificación pones todos tus equipos los conectas las señales de disparo medición y todo como si ya estuvieran en la red y este simulador simula el sistema de potencia y empiezas a correr tus contendencias y empiezas a ver la respuesta de los aparatos en lazo cerrado si lo que hace el aparato controla la inestabilidad o no el sistema si responde a la contingencia prácticamente todos los esquemas que hemos implementado en el mundo hasta ahorita nos han pedido pruebas y demás súper importante esto estamos en capacidad de acercamiento y por supuesto que hay una fase como decíamos de control de calidad donde la propuesta está bien desarrollada hay un plan de proyecto hay reuniones de arranque hay un documento de requerimientos funcionales que se valida con el operador típicamente aquí en México CENACE va a ser las estudios nosotros vamos a hacer la implementación pero necesitamos que se valide que se va a hacer que se hagan pruebas FAD que se hagan puesta en servicio que se documente manejando también el tema de ciberseguridad perdón quizá que pasó con la presentación pero ahí vamos a terminar no estaba el slide si tenían alguna pregunta un proyecto de estos típicamente va a tomar desde la etapa en que se entregan los estudios a que se implemente con compra de equipos y pruebas unos 6 meses una modificación una modificación a un sistema existente podría hacerse mucho más rápido si los estudios de contingencia están hechos pero también no menos de 2 meses ¿verdad? que es tiempo suficiente si va a entrar una planta nueva o algo así ¿entonces 6 meses incluye el estudio de contingencia? no la implementación de 0 cuando los estudios están hechos depende a veces por ejemplo ahorita entiendo que se nace tarda 15 días más o menos en hacer los estudios es lo que dice la ley por lo menos aquí en México como así empezamos la plática está la regulación que dice por qué y que se tiene que hacer y quién lo va a hacer los estudios y quién es el responsable de implementar la regulación de cómo esa es la que no existe todavía y nos falta mucho de lado de buenas prácticas si estamos atrasados porque mire ahora en un bolsillo si dispararon rápidamente la energía pero en una parte quedó si fuera un domine quedó una entonces prácticamente se falla todo y se quemaron algunos reguladores que están conectados no tengo así detalles específicos del disturbio cercano pero sí hay mucha implementación de esto en México desde hace muchos años nada más que la complejidad del reto de lo que tienen que proteger sí ha crecido exponencialmente en los últimos años las tecnologías para hacerlo han cambiado y necesitamos movernos más rápido a aprovechar lo que hay para el reto que es más fuerte ahorita es más dinámica la red casi 5 años sí y por ejemplo también para usar tecnología nueva pues falta mucho porque por ejemplo comisiones que se fue se fue la luz tardó 6-7 horas para regresar de la luz entonces también cuántos días no digo comisiones utilizar también la nueva tecnología pues prácticamente que tuviera la línea nueva pero no todavía falta mucho ¿verdad? sí bueno y aquí el tema es principalmente del lado preventivo una vez que ya se produce el colapso de una red grande sí toma mucho tiempo para arrancarla ahí hagas lo que hagas y tengas la tecnología que tengas pero el foco de la plática es bueno también va al restablecimiento pero mucho a cómo evitas el colapso y es donde creemos que falta más hacer más muchas gracias 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 aplausos Gracias.